La selección de Uruguay quedó eliminada del Mundial de Qatar 2022 en fase de grupos luego de que Corea del Sur lo superó en el desempate de goles anotados, lo que causó la furia de los jugadores porque consideraron que el árbitro no les marcó dos penales en su partido contra Ghana y durante esos reclamos hacia el silbante, una de sus estrellas agredió a un representante de la FIFA. En videos que circulan en redes sociales, se ve como José María Jiménez, defensor de la garra charrua y del Atlético de Madrid, supuestamente golpeó a este oficial con su codo, además de haber insultado al silbante, por lo que el máximo organismo del fútbol mundial ya habría abierto una investigación en su contra y le podría imponer un castigo histórico. Acorde a un reporte de SPN Uruguay, los directivos de la Asociación Uruguaya de Fútbol, AUF, ya habrían sido notificados por la FIFA que abrieron una investigación contra el defensor sudamericano por sus acciones al término del partido contra Ghana, por la jornada 3 de la fase de grupos de Qatar 2022.